Bueno, pues porque nos ha faltado lo que no nos falta habitualmente, que es intensidad. Tener otra capacidad en cuanto a las disputas y duelos, sabiendo que ellos es un equipo muy físico. Pedir perdón porque no podemos entrar así a un partido. Hacía tiempo que nuestro equipo no entraba así a un partido. Muy perdedor de todos los duelos, sin intensidad. Hemos regalado los primeros 20 minutos. Incluso hemos tenido suerte de solo ir 2-0 perdiendo en el marcador. Luego ya ha sido imposible porque evidentemente con el marcador tan adverso, aunque lo hemos intentado, hemos regalado esos primeros 20 minutos. Así no podemos.